Música Me pareció perfecto toda la recopilación de datos, yo creo que este documental lo debe de ver todo estudiante ahorita para que conozca más de la historia de Panamá. Bueno, me pareció un documental súper interesante, sobre todo por el tema del canal, para todos nosotros que somos panameños, sobre todo para aquellos que somos descendientes de tantas personas que vinieron a trabajar en esta importante obra. Bueno, muy impresionado, la verdad que el documental, cómo se va relatando la historia empezando en 1904, cuando empezaron a llegar personas de las islas a Panamá a trabajar y las palabras de ellos, ¿no? Escuchamos en sus propias palabras lo que vivieron, las experiencias que tuvieron y cómo ellos vieron que era una oportunidad de venir a Panamá, sobre todo en la época, ¿no? Y es bien bonito que los que vivimos hoy en día aquí, después de muchos años, tengamos la oportunidad de escuchar eso y reflexionar un poco en lo que tenemos hoy en día y lo que eso, ese trabajo nos ha dejado como legado en Panamá. Quiero invitarlos a todos los panameños a que vengamos a ver este testimonio de lo que es construir algo en una patria para que nos sintamos cada vez más orgullosos de lo que tenemos.